Hola a todos, soy Elite, estamos en un nuevo video, esto es de Limbo, episodio 4, creo, en el que si recuerdan en el último episodio hemos terminado justamente cuando habíamos entrado en una especie de fábrica y esquivamos un montón de sierras y llegamos hasta este punto de acá, en el que si recuerdan tocamos este botón y se movió aquello, sigue, y esto de acá abajo, no, mataba esto de acá abajo, así que voy a volver a activar esto para atraerlo, y se puede, se puede. Entonces que hay que hacer acá, o sea, porque si lo activo no llego hasta acá, o sea, si yo lo activo no llego, porque se va, vuelve, no, no, no llego, confirmo que no llego, y si salto desde acá, tampoco voy a llegar, aunque si, o sea, balanceándome se mueve la cadena, me pregunto si ya me balanceo lo suficiente para acá, salto, y ahora toco el botón, Corre, 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 creo que puedo hacer eso, a ver, y ahora viene para acá. Uh, pensé que no llegaba, pensé que no llegaba, pero sí llegué, llegué, llegué. Ahora salta, perfecto. Voy a bajar despacito que no quiero morirme. Ahí está. ¿Se puede levantar esto o no? No, no se puede. Por acá y esto. Por acá no puedo hacer nada. Y ya perdí. Porque no puedo subir por acá, tampoco. Ah, puedo empujar esto. Ok. Ahí está, perfecto. ¿Y esto va a mover todo para el lado? No, 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 quítate, 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 quítate. Estoy invirtiendo la gravedad. Estoy invirtiendo la gravedad. ¿Cómo es posible esto? Ok, me voy a morir si ahora sí se va para Claude. Yo me voy a morir. ¿Qué hago? ¿Puedo abrir esto? Sí puedo. Ábrete, ábrete, ábrete. ¡No, no, 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 no! Lo abrí tratando de pasar y terminé muriéndome. Ok. Esto parece que va a ser como aquello del agua. Ahí está. Ahora cuando se ponga tengo que mover esto y tirarme para la izquierda para no morirme. Ok. Estoy invirtiendo la gravedad. Me siento como un dios todopoderoso. Ok, ahora tengo que mover esto para acá. Muévete. Muévete. ¡Fuerza! ¡Haz fuerza! Fuerza. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ahora paso. Yo paso, 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 paso. ¡Corre, corre, corre! Sube. Ahí está. ¿Esto no lo puedo mover? No. Ahora tengo que subir a esto, supongo yo, y correr para la izquierda. Un botón, un botón, un botón. Habrá aquello. Ah, y se cierra, se cierra, ok. No puedo mover esto, no puedo. ¿Qué es esto? Ah, no, no subo, no subé. Ok, ok. Pensé que seguía. O sea, no puedo empujar esto. Y esto de acá. Es un imán. Ok. Entonces si yo pongo esta caja por acá, se va a deslizar, ¿no? Pero si yo toco el imán, se va a quedar quieta. O sea. Si yo toco el imán ahí, se queda quieta. Ok. ¿Desde acá llegó hasta ahí? A ver. Sí, llego, llego, llego. Ahora tengo que subir acá. Tocar esto, y entonces tengo que pasar rápido. Ahí está. Corre. No, no, no llegué, no llegué, no llegué. Otra vez, otra vez. Si corro desde acá, ¿llego directamente? Sí. Y después puedo correr y saltar. Ahí está. Ok. Ahora sí, toco esto y corro. Corre, 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 corre. Llegas, saltas y llegas. Ahí está. Ok, ahora tengo... Ahora hay un imán. Ah. ¿Me puedo subir acá? No. ¿Puedo mover esto? Sí. Antes de tocar la palanca, quiero comprobar qué es esto. No es nada, ok. Y si muevo la palanca... Se empieza a caer todo. Ok, me subo a esto. ¿Y ahora? Oh. No, no, no. Ah, creo que ya... Tengo que ir con la caja, ¿no? Creo que tengo que ir con la caja, porque esto está electrificado. Esto de acá... O sea, lo que está ahí enfrente está electrificado. Así que creo que tengo que pasar por la caja. No, 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 no. Uy, 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 uy. No. Me empujó la caja. Quería caer encima de la caja y no pude. Ok. Voy a hacer esto así. Ahora muevo la caja hasta acá. Y me subo encima de la cadena. Ahí está. Y ahora cuando la caja esté justamente abajo, voy a bajar. Pero tengo que tener cuidado porque me puedo cortar con las sierras. Ok. Voy a bajar hasta acá más o menos y ahora cuando pase la caja me subo. Por favor, que pase rápido. Ahí está, perfecto. Y ahora tengo que esperar a que se vaya para allá. Aunque no quiero cortarme con la sierra. Así que tengo que saltar. Ahora. Uy. Llegué de... Llegué de... Casi no llego. Ok. Ahora salto acá. Y me deslizo. Ok. Perfecto. Ahora tengo que saltar acá. Y hay una pelotita ahí abajo. A ver, cuando mueva esta se va a mover para acá o para acá. Y hay una caja ahí arriba. Ok. A ver. O sea, hay una caja acá. O sea, toca solo rápido porque eso de allá va a venir, parece. Y no sé qué pasó con el volumen. Porque no se me... O sea, solamente se escucha la música. No sé si será solamente a mí o será... A todo el video. No sé. Ahora tengo que pasar hasta allá. Corre, 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 corre. No, no, no. No, 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 no. Me morí. No sé qué pasó el sonido, sinceramente. Porque o sea, se escucha la música únicamente. No sé si se escuchará... En el video también solamente la música. Pero yo solamente escucho la música. No escucho nada más. No, no, no. Uy. Ahora tengo que empujar la caja para allá. Y saltar. Así que corre, 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 corre. Hasta acá. Y salta. No llegué. Y acá abajo no hay nada. Ya morí. Adiós, mundo cruel. Qué lindo. Voy a ver... Me está poniendo muy nervioso la música. Voy a hacer un corte y vuelvo enseguida. Voy a reiniciar el juego. Así que hasta ahora... He vuelto. Aparte que le he subido un poquito el brillo. Lo he vuelto a hacer. Pero no, o sea, no hay sonido. No hay sonido en esta parte. No hay sonido. Ok. He hecho un pequeño corte como pudieron ver ahí. Y le he subido un poco el brillo al juego. Que he visto una opción que decía brillo. Que casualmente nunca la había visto. Así que he dicho. Bueno, le voy a subir un poquito el brillo. Le subí un poquito el brillo y ya está. Ahora se debe ver mejor. Hasta acá ahí está. Ahora corre y salta. Perfecto. Che. Se cierra eso. Pero no hay sonido. Es lo raro. Acá hay una pequeña mariposa. Mariposa. Así que salto acá y sigo corriendo nomás. ¿Dónde estoy ahora? Hola. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ah! Me agarró el parásil, el bicho este. Y creo que había una luz por allá. Ok, tengo que volver. No, tengo que saltar en esto. En esto, en esto, en esto. Y ahora salta. Ahí está. Perfecto. Creo que había una luz por acá. Acá. Y ahora sí tengo que volver. Ahora sí volvió el sonido. No sé por qué había pasado. Ok, ahora corre. Corre y salta. Perfecto. Y ahora sí voy a llegar. ¿What? ¿Por qué cambió todo de repente? Tengo que pasar por una máquina que aplasta. Ok. Voy a pasar ahora. Ahí está. Corre, 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 corre. ¡Ah! Llegué. Ahora tengo que pasar por una máquina que aplasta al revés. Y hay una escalera ahí, o sea. Corre, 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 corre. No llegué. Voy a esperar acá. Ahí está. Y voy a saltar ahora. Corre, 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 corre. Ahí está. No me puedo parar ni un segundo acá. Ahora cuando llegue tengo que saltar rápido. Ahí está. Corre. ¡No, no, no, no! ¡No corras! No me puedo quedar agarrado del borde. Porque si puedo, lo puedo hacer más fácil. Si me puedo quedar agarrado del borde. Ahí está. Corre, corre. Quiero ver si me puedo quedar agarrado del borde. Es mucho más fácil si me puedo quedar agarrado del borde. Sí puedo. Ahí está. Porque ahora cuando esté bajando me subo. Sube, corre, 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 corre. ¡Y salta! Salta, corre, corre, corre. ¡Ah! Perfecto. Ahí arriba están los bichos. Ahí arriba, ok. No, no, no. Espera, espera, espera. Para atrás. Ahí está. Y ahora me toca subir a la caja y salto para arriba. Ahí está. Perfecto. ¡Ay, qué alivio se siente quitarse el bicho ese de la cabeza! Ahora tengo que subir por acá. Y no sé si me tendría que haber llegado una caja. No, no, no me la tendría que haber llegado. Ok, puedo subir por acá. Y ahora, acá. Ahí está. Ok, ok, o sea... ¿What? Ok, si giro esto... ¿Se para o no se da la vuelta? Entonces ahora yo puedo pasar por acá. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Uy, casi. Ahora cuando pase salto. ¡Pero agarrate! Del bordecito. A ver. Ahora salta. Y ahí está. No, 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 casi me caigo. Ahora salto acá. Y subo, subo, subo. Eh, acá no hay nada. No, creo que ya sé. Creo que tendría que haberlo puesto al revés. O sea... Porque cuando yo giro esto se para un segundo. Así que lo pongo ahí. Yo salto acá. Y ahora salto acá. Ahí está. Y ahora cuando pase esto, yo salto encima de esto. Porque o sea, cuando le daba la palanca se paraba durante un segundo o algo así. Entonces al girar la palanquita... Volvía, saltaba, saltaba para ahí y saltaba para el otro lado. Esperaba que no funcionara y ¿qué es esto? Si giro esto se mueve eso, ok. Ahora salta. Y puedo subir. ¡No! No llegué. Perfecto. Ok, si giro esa palanca se cae esto, ok. Y si yo lo muevo para acá... Esto se desliza para ese lado. Y después se desliza para el otro. Ok. ¿Y por acá qué hay? La electricidad, ¿no? Hay una palanca ahí arriba. Y... ¡Ah! Y esta vagoneta no puedo pasar por acá, ¿no? No, no puedo. Ok. Esta es mi teoría. Cuando yo active esta palanca de acá arriba... Esto se va a electrificar esto de acá abajo. Y yo voy a tener que caer encima de esta vagoneta y avanzar. Aunque la voy a llevar más para atrás. Porque no sé. Siento que esto se va a mover. Por algo, no sé. Siento eso. A ver. Entonces, si yo pongo esto acá... Ahora subo acá y espero que vaya. Y cuando llegue, salto y activo esto. Ahora cuando esté... Por ahí. No, tendría que lo activar cuando estaba volviendo. Porque ahora se va a ir para abajo y no voy a llegar. Ok. Ahora voy a tener que volver a bajar. Lo empujo para este lado de acá. Y cuando esté... De este lado de acá lo activo. Ahí está. ¡No! No llegué. Vuelve, 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 vuelve. Ahí está. Ahora sí. Salta. Y ahora cuando esté de ese lado. Ahí está. Y ahora sí llego. No, no llego, 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 llego. ¡No llegué! No. Era para cuando estaba para el lado... Cuando está acercándose para el lado de la izquierda lo activo. Entonces salta y llegó a la derecha. Así que ahora tengo que esperar un poquito hasta que desavance un poquito más. Un poquito. Ahí está. Creo que lo activé mal otra vez, ¿no? Sí, lo activé mal otra vez. ¿Cómo puedo ser tan retrasado? O sea... A ver, cuando esté al lado... O sea, cuando esté en izquierda y esté volviendo lo tengo que activar. Más o menos. No estoy seguro. Voy a probar cuando esté más en el... O esté ahí. O sea... Ahora ahí. Corre, 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 corre. Perfecto. Y ahora... Perfecto, perfecto. Ahora si yo activo esto... Algo tiene que pasar. ¿No? ¡No! No, mi lógica no tuvo razón. Pensé que iba a tener razón, pero no la tuve. Pensé que se iba a mover solo para el... O sea, pensé que se iba a hacer como para abajo. La rampa... O sea, como que esta rampa de acá se iba a hacer para abajo... Y me iba a llevar, pero no, nada que ver. O sea, que la primera vez lo puse bien. Perfecto. O sea, lo pongo por acá. Más o menos. Entonces cuando salto voy a caer ahí. Ok, ahora sí. Por tercera vez, si no me equivoco. Hay que hacer esto. Ahí está. Ahora sí salto para acá. Espero. Y ahora cuando llega hasta acá lo giro. Ahí está. Corre, corre, corre y salta. Perfecto. Ahora sí salta. Ahí está. Ahora supongo que tengo que activar esto y ya está. Perfecto. Esto va a terminar mal seguramente. Me voy a chocar con algo y me voy a electrocutar entero. Esperemos que no. Aunque si me agarra un parásito acá estoy muerto, ¿no? Ok, hay una escalera acá. Voy a subir porque... Si se cae algo malo va a pasar por abajo. Así que voy por acá. ¡No! ¡No! Salté pensando que iba a sobrevivir. Pero no lo conseguí. Ah, desde acá. Perfecto. Ok. Ahora tengo que ir por arriba. Y cuando pase la sierra tengo que saltar. O sea... ¡Ahora! Ahí está. Perfecto. Si me quedo muy atrás no veo nada. Y si me quedo muy adelante pierdo. Ok, ¿ahora dónde voy? ¡Uy! Salto acá. Pero ¿cómo quería que pase entonces? ¿Cómo quería que pase eso? Aunque creo que podía agarrar. Puedo agarrar la vagoneta, ¿no? No. Ahí está. Si ahora la quito se desactiva. Ok. O sea, tengo que correr ahora, ¿no? Corre, 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 corre. Pero no llego. No llego. Ahí está. La paro. Aunque la necesito si dosía, acá la necesito. Porque si no, no puedo saltar. Aunque no puedo hacer nada para que se quede quieta. O sea, ahí va a tardar un poquito más. Pero no llego igualmente. ¡No! Me quedé tan cerca. Pero a la vez tan lejos. A ver, la voy a acercar lo máximo que pueda. A ver. Es de acá llego. Ahí está. Perfecto. Corre, 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 corre. ¡No! Otra vez, me quedé tan cerca, pero tan lejos a la vez. A ver, porque creo que... Y de acá no llego. Ah, sí, 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 llegué, 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 llegué. Ahora sí, corre, 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 corre. Esta es la vencida, la vencida. Pero me quedé en el mismo lugar. ¿What? Entonces, ¿cómo lo hago? Porque va a tocar sí o sí. O sea, esto va a tocar sí o sí. No importa qué haga, va a tocar. Y no llego desde tan lejos. Ok, voy a hacer alguna prueba desde acá. A ver. No, tampoco. Un poquito más cerca. Es que, o sea, si lo dejo muy cerca, pierdo. Y si lo dejo muy lejos, no llego. Desde acá tampoco. Un poquito más atrás. Acá. A ver. Ahí está, ahora debo llegar. Si no llego, no sé ya qué hacer. No, no llego tampoco. No llego. Ok, voy a hacer ahora mismo un pequeño corte. Porque es que no tengo, sinceramente, la menor idea de qué es lo que debo hacer ahora. Así que voy a hacer un corte. Porque si yo me quedo acá, o sea, si yo toco el botón, se activa. Y si me choca esto, no puedo hacer nada. Ok. Voy a hacer un pequeño corte ahora. O voy a hacer alguna que otra prueba. Así que, hasta ahora. Al fin. Lo conseguí. Estuve más o menos tres minutos o algo así tratando de hacer. Hasta que me di cuenta de que si empujaba para un lado, había más tiempo para reaccionar. O sea, no sé si me explico. Así que, bueno, voy a seguir. Y si activo esto, se va a mover todo, ¿no? Oh, oh. No, esto está muy mal. No veo absolutamente nada. Tengo que correr para acá, ¿no? Yo solamente veo mis ojos. Ah, ok. Hay una rampa acá. Supongo que esa luz me va a guiar. O sea, tengo que esperar la luz. Porque no veo nada. Ok. Ahora tengo que esperar a esto para que... Para subir hasta ahí arriba. Hay una escalera ahí. ¡No, no, 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 no! ¿Y cómo quería que lo esquive si no podía hacer nada? Ok, ¿y ahora qué hago acá? O sea, tengo que subir ahí. Pero después, ¿qué hago? Porque la escalera no la puedo subir de ninguna forma. No puedo hacer nada ahora acá. O sea, esto me lleva acá abajo, pero no hay nada. Y ya morí otra vez. Porque por acá no puedo subir y ahora va a caer la piedra. Ah, la piedra. Me mató. De nuevo. Voy a activar otra vez. Y voy a probar una vez más. A ver. ¿Ahora qué tengo que hacer en este lugar? O sea... Porque si yo me vengo por acá, me va a matar la piedra. ¿No? Ahí viene. Ahí pisó otra vez la piedra. Pero ¿y si me quedo de este lado de acá? No me va a servir de nada, ¿no? Si me quedo acá. ¿Por qué me voy a caer con la piedra? Y la piedra me va a llegar. ¿No? O sea... ¡Ah, que me caigo! Ahora la piedra se va a mover. O sea, ya no me están viendo, pero yo estoy viendo los ojos nomás. Y saltando. No, me mata la piedra de igual forma. A menos que me trate agarrar de la lámpara. O sea, pero lo dudo. Mucho. Demasiado lo dudo eso. No, creo que la lámpara tenga colisión. Así como para decir... Me puedo agarrar de la lámpara. Aunque lo voy a probar. Aunque no llega la lámpara, ¿no? Ah, no. ¿Y de acá no puedo saltar hasta allá? ¡Ya! Así podía. No sé por qué no se me había ocurrido antes. Ahí abajo hay electricidad. Y hay camino por ahí, creo. Sí. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Bajar ahí abajo? No, no puedo bajar ahí abajo. Y por acá hay una caja. Ok. La voy a llevar por acá atrás. Y la tiro por acá y llego. A algún lado. No sé a dónde, pero llego a algún lado. Así que la tiro por ahí. Ahora la caja está acá y paso. Perfecto. Ahora sí. Al fin. No sé dónde estoy ahora, pero... ¿Qué es esto? Hay un láser. ¿Tengo que saltar por acá? ¿What? No. ¿What? Me descuartizó. ¿Qué? Me reventó. Yo creo que voy a dejar el capítulo hasta acá porque creo que ya llevo 21 minutos más o menos. No estoy seguro. Así que bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado. Probablemente el siguiente sea el último. Probablemente. Así que bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado. Recordad darle like, comentar y compartir para no perderse ningún video. Acá os que les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gameplay o video como ustedes quieren decir. Así que bye bye.